Vamos a comenzar a hacer el Project Live de febrero. Lo primero que hago es distribuir todas las fotos y después buscar las tarjetas que más me combinan entre ellas. Como veis estoy utilizando una colección de navidad pero voy a quitar estos papeles y a centrarme en los que se parecen más a invierno. Son de las primeras veces que hago Project Live, entonces le doy muchísimas vueltas a la colocación de las tarjetas y veis que las cambio tanto. Voy a decorar esta tarjeta dándole un poco de relieve. Para ello voy a utilizar los mismos elementos que aparecen en ella, recortando así este jersey y este gorrito. Cuando los tenga recortados voy a utilizar estos cuadraditos de goma eva para poder dar el relieve que os he comentado. Y el gorrito aprovecharé para ponerlo encima de mi foto. Para la siguiente tarjeta voy a estampar este sello de Lora by Lora con el mes que estamos haciendo y utilizaré el resto de la tarjeta para escribir journaling. Con ayuda de un troquel bastante fino de Lora by Lora también voy a decorar la foto del perrete. Utilizando para ello un bolígrafo de pegamento. Aprovecho también para añadir este metakirato tan chulo de Kimidori y unos cuantos enamel por toda la página. Como la decoración que tenía pensada para la tarjeta azul no me convence, finalmente también me ayudó de un troquel. Pasamos a rellenar la siguiente funda y hacemos lo mismo, establecemos el guoco para las fotos y después para las tarjetas. Cuando ya las tengo escogidas voy a aprovechar esta blanca y negra que tiene un montón de circulitos para ir metiendo diferentes sentimientos en ellos. Aprovecho la oscuridad que tiene esta foto para poder estampar con tinta blanca. Ahora me estoy ayudando de otra tarjeta para hacer una plantilla y escribir más o menos recto. En la parte superior de la funda voy a estampar con tinta station negra que sabéis que es permanente. Ahora voy a troquelar este marco en papel velum para centrar la atención en el perro de la foto. Cuando utilizamos este tipo de papeles se suele notar mucho el pegamento, entonces voy a poner cinta de doble cara muy finita en las esquinas y gracias al metakirato que voy a añadir voy a utilizar este espacio para añadir el pegamento. Vuelvo a ayudarme de los troqueles para decorar las fotos y utilizo este sellador que es de un bazar. Le doy un poquito de textura añadiendo cordón negro. Como todas las fotos del mes no aumentaban estas dos fundas voy a añadir una entre medias que como veis es un poquito más estrecha y hacemos el mismo procedimiento de siempre. En este caso voy a decorar la foto superior con una madera y la inferior con un metakirato dorado y unos enames. En la parte trasera me voy a ayudar de dos abecedarios distintos que combinan también con los colores. Y así sería como nos ha quedado este mes. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto. ¡Chao!